¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde Amsterdam en Holanda y bueno aunque no lo crean esta es la primavera de Holanda un poco nublado hace un poco de frío todavía y estamos aquí en esta zona industrial de Amsterdam a la orilla del río para probar la nueva Sprinter 2019 esta es la tercera generación del vehículo comercial de Mercedes-Benz y hay que reconocer que Mercedes-Benz hace unos eventos muy especiales siempre por lo general nos lleva a lugares de lujo en los mejores lugares del mundo pero aquí tratándose de un vehículo comercial nos han traído a esta zona industrial donde hay plantas de logística principalmente no hay mucha producción sino que hay plantas donde se transporta la carga de un lugar a otro y eso es precisamente lo que hace mejor la Sprinter tenemos de varias versiones el modelo que tiene solamente la cabina y la caja de carga en la parte trasera y vamos a recorrer varios lugares aquí en Holanda vamos a ir de aquí de Amsterdam a Rotterdam para y parar en lugares donde en realidad se utiliza estos vehículos como el modelo el vehículo para el trabajo del día a día en muy diferentes versiones pero aquí estamos estamos en la parte de esta zona naturales y vamos a recorrer los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!